Este sábado 28 de septiembre, no te puedes perder el Día de Shopping. Un día de mucha diversión y grandes descuentos en todos los centros comerciales del Perú. Encuentra descuentos increíbles y grandes sorpresas en el Día de Shopping, este 28 de septiembre. Búscanos en Facebook como Día de Shopping.